Siguió con el esférico Mürren y tiro de Keiser. El primer remate del Ajax sobre la portería de la primera parte. Vasovic, el capitán del Ajax. Kroll. Aún no ha entrado en acción Kruij desde el comienzo del partido. Keiser. Keiser, de nuevo Kruij. Y el remate ha sido que del Ajax. Keiser, vigilado por Jallo. Está esperando que llegue Rinders. Keiser. Ahora bastante desguarnecida la defensa del Atlético de Madrid. Corte de Melo. Que quiso pasar a Gálate. Qué bonito pase a Kruij. Rinders. Ahí lo tienen. Que se adelantara. Y qué oportunidad acaba de perder. Alberto llegando a la defensa. Keiser. Dentrando hacia Kruij. Y remate. Hay cuatro hombres del Ajax dentro del área. De los contrarios. Gálate. Que no llegó. Despeje de Vasovic. Que fue matemáticamente a poder de Keiser. Que espera el apoyo de sus compañeros. Keiser. Un jugador muy peligroso. Que tuvo una buena oportunidad en la primera parte. Kruij. Y Körner. Joga de poder a poder. Salida de Stui. Keiser. Está más adelantado el Ajax. Keiser. De nuevo Swart. Keiser. Vašovic. Indica el árbitro que sigue el juego. Keiser. En punta. Kruij. Con el número ocho. Kroij. Keiser. Buscando. Swart. Ha despejado. Keiser. Para Don Melo reclamando falta. Keiser. Rinder. Pirureta. Keiser. Que ha hecho un habilísimo regate a Capón. Ha quitado el balón Swart. Keiser. Falta contra el Atlético de Madrid. Pero el árbitro indica que siga el juego. Y ahora sí. Fácil. Avanzar. Keiser. Ovejero. El árbitro indica que siga 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 el árbitro ind